Buenos días, mi gente. Súper, súper guau. ¿Cómo les va? ¿Cómo les están pasando todos estos días? Ya hoy es jueves, así que espero que hoy sea un día productivo, porque ya llega el viernes y entonces ya los fines de semana nos sentimos así como que, ay, se fue la semana y no hice nada. Así que aprovechen bien el tiempo, ¿cómo les ha ido? Bueno, vamos a poner la frase de la semana para comenzar en el programa de hoy, que se trata de cómo estar con nosotros mismos y dejar de tenerle miedo o huir a los momentos que estamos a solas para llegar a poder encontrar nuestra esencia. La frase de esta semana es, yo te cuidaré como la niña de mis ojos, te esconderé bajo la sombra de mis alas. Ningún mal te hará daño. Entonces, Nancy, para los que entran nuevos, ¿qué es eso de la frase de la semana? La frase de la semana es una frase que yo entrego para poder transformar estructuras de pensamientos. ¿Qué frase utilizo? Me gusta utilizar los principios bíblicos, la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Creador, porque se ha comprobado científicamente que tiene un poder de modificar estructuras de pensamiento de una manera como que para ayer, o sea, radical. En eso hay un sí y un amén, o sea, hay un cumplimiento. Podemos utilizar frases positivas, es válido, podemos utilizar frases de inspiración, esas son válidas, pero al momento que nosotros queremos ver resultados, no mágicos, ni inmediatos, pero resultados que sean, como que digo, permanezcan y transformen realmente, y no retroceder, caer o repetir ese patrón en algún momento otra vez en la vida, yo recomiendo las escrituras, o sea, el mensaje que está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese mensaje está diseñado específicamente para penetrar nuestra alma y de adentro hacia afuera ir modificando aquello que aprendimos en el camino de la vida que nos ha descodificado realmente del propósito original por el cual fuimos enviados o fuimos seleccionados, diseñados por Dios para vivir y vivir en esta vida plenamente y abundantemente. O sea, no es que no vayamos, mi vecino haciéndome seña, ahorita les digo por qué, no es que no vayamos a pasar momentos difíciles, pero es pasar esos momentos difíciles con esperanza, con expectativa, con un saber que va a haber un resultado diferente a lo que fuese sin una promesa de Dios, sin que Dios te acompañe. Esos momentos oscuros pueden transformarse en tu propósito de existir. Le encuentras motivo y razón, el por qué y para qué sucedieron las cosas. Entonces, los quiero dejar siempre con esta frase, esta frase la escriben en las noches, durante toda la semana, y esa frase escrita varias veces sobre una hoja, va a salirle como 15, 20 veces, y ponen musiquita instrumental, ¿verdad?, a la hora de antes de acostarse, porque en ese momento tu cerebro, tu mente, está dispuesta para que está como en momentos de relajación, de una manera natural, sin que la forces o te tengas que intencionalmente dedicar a buscar un tiempo para meditar, y en ese momento va a ser más fácil que tú te quedes con eso grabado, y eso se, con lo último que uno aprende, eso se va desarrollando dentro de nuestro ser, y eso también está comprobado científicamente. Se te queda y aprendes lo último que vistes durante la noche. Así que bueno, ahí los dejo, hagan la tarea, y van a ver resultados, yo sé que sí, se los digo por experiencia. Miren, hoy mi historia es acerca de esa situación que nosotros vivimos como que esa lucha existencial, ¿verdad?, esos miedos a conocernos a nosotros mismos. Yo considero que cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo, encuentras como una clave, una llave que abre puertas a la felicidad. Realmente, el autoconocimiento está utilizado hoy en día como un plan terapéutico, porque se han dado cuenta que trae beneficios. Te lleva a pasar por etapas en tu vida y encontrarte con bienestar, con ese éxito que trae, pero un éxito personal. Es como una paz que encontrarte contigo mismo genera paz, y de allí comienzas como una nueva forma de vivir, ¿verdad? Porque ya estás a cuenta contigo mismo. Es un estilo de vida completamente diferente al estar luchando con tus sombras, con tus partes, digamos, oscuras, tus debilidades, aquellas cosas que no son tan bonitas de nosotros, pero están allí y hay que ser realistas y aprender a aceptarnos, porque es que acuérdense que nuestro valor está desde nuestro ser, no nuestras acciones. O sea, nosotros tenemos una esencia que tiene valor por la definición de otras personas. Lamentablemente, esta sociedad nos ha llevado a creernos esa cosa como tal, de que es que yo quiero lo mejor para ti, y por eso te digo que tal cosa y tal cosa. Entonces, si te lo dice una persona, te lo dicen dos personas, eso está muy bien, ok, puede ser que lo hagan por amor, pero empezamos a escuchar esos ruidos externos que nos alejan realmente de qué es lo que nos está hablando nuestro ser interior, qué es lo que habla Dios a nuestros corazones, qué es aquello que realmente nuestro ser interior, nuestra alma anhela hacer, versus aquello que te está diciendo papi, mami, con mucho respeto, no es que estoy desvalidado, obviamente yo soy madre, yo sé que siempre voy a querer lo mejor para nuestros hijos, pero ahí está la parte, para mis hijos, ahí está la parte en la cual yo tengo que dejar siempre ese gap, ese espacio, para que ellos evalúen y con conciencia ellos puedan decir, realmente esto es satisfactorio para mí, realmente este es el camino que yo quiero seguir, realmente esta es la forma, la manera y el estilo, esto se asemeja a mi esencia. Entonces, tristemente después nos vemos decepcionados, nos sentimos traicionados, nos sentimos como que, o sea, se burlaron de mí, X o Y, porque precisamente nosotros caminamos en función a los que nos dijeron cómo tenían que ser las cosas. Un ejemplo simple, mira, alguien que utilice la expresión, tú si eres estúpido, hay personas que me han dicho, es que esa palabra para mí es irrelevante, la palabra estúpido no representa lo que tú sientes o piensas que es, y ahí es donde uno entra y entras en el uso de razón, que las culturas, ¿verdad?, tienen diferentes maneras de expresarse, pero esa individualidad es la que hace que tú acciones o reacciones o sientas y de repente eso marca el curso de tu vida. Entonces, obviamente la palabra es un poquito parece fuerte, pero a nivel cultural hay quienes no les parece fuerte. Ayer estábamos hablando de una palabra que no voy a decir porque vamos a lo mismo, para mí es una palabra que no me rima, pero en España la usan como el pan diario de nuestro diario vivir, o sea, el pan de nuestro día, y así lo hacen de repente en muchas áreas, muchos venezolanos la utilizan, muchos colombianos, pero a mí me resuena. Entonces, aquí es donde vamos midiendo realmente nuestro autoconcepto, llegar a nosotros mismos a conocernos, a caminar en función, a ver realmente qué es lo que hay dentro de mí. Mira, esta pandemia causó tanta depresión, tanta ansiedad y tanta desesperación, porque de cierta manera nos llevó como a tener que a juro encontrarnos a solas con nosotros mismos. Esos momentos de soledad, esos momentos de aislamiento, todo eso se hizo incómodo e inconscientemente a aquellos que no les parece agradable tomar ese tiempo para autoconocerte, momentos de soledad que no son malos, porque abrazar la soledad en ciertos momentos no es vivir solos y aislados, pero disfrutar de momentos de soledad, porque ahí es donde tú puedes sacar de ti aquello que tiene valor, ahí es donde te puedes encontrar con lo que de repente no está muy bonito, son virtudes, los defectos, y ponerlos en una balanza y en esa balanza decir, bueno, estas son mis debilidades, y de mis debilidades yo voy a aprovechar de hacer esto que no es una limitación para mí, sino vamos a ver cómo hago para mejorar. Y también tenemos virtudes, y que esas virtudes se conviertan en esas fortalezas que nos van a llevar y nos van a ayudar a poder conquistar aquello que soñamos, aquello que anhelamos, aquello que habíamos planificado, que siempre hemos querido llegar a hacer, porque todos tenemos sueños en nuestros corazones. Pero, ¿qué pasa con eso? Muchas personas se quedan en el camino precisamente porque no se conocen a sí mismos. Yo, cuando viví mi proceso, yo me quedé maravillada, porque yo no sabía que yo tenía la capacidad de muchas cosas. Y comencé en ese momento que aparto mi tiempo para ti, porque fíjense, eso fue lo primero, ahí es donde yo vengo y digo, eso fue lo primero que yo sentí hacer. Me habían dicho, no, haz esto, haz aquello, me dieron todas las fórmulas maravillosas a vida y por haber, y yo seguí insistiendo que había dentro de mí esa voz que me decía, aparta un tiempo para mí, o sea, ven, aparta conmigo, apartemos tiempo juntos. Y me llevó a estar, mi libro fue escrito dentro de un parque, y ahí estuve casi un año, como digo yo, el año sabático, donde yo ahí empecé a descubrir cosas dentro de mí, empecé a abrazar mis partes oscuras, mi sombra, me entendí, no me resistí a ellas. Ese es un proceso que no es fácil, no es bonito, a nadie le gusta ver el lado oscuro de su persona, pero es que cuando tú estás viendo ese lado oscuro, para más bien, tú tienes dos opciones, o te quedas frustrado por el resto de tus días, o agarras y aprendes, modificas, y aquello que no puedas modificar, ya lo tienes presente, para que sea más bien una, ¿cómo digo?, un farito delante de ti, un momento, así como el buen amigo que te dice, mira, acuérdate que tú, tal cosa, entonces, ¿por qué?, porque es bonito tener amistades que te dicen, no te olvides, que si tú comes tal cosa, te va a dar alergia, entonces cuando te lo recuerdan, por más que te lo quieres comer, tú dices, ¿verdad que sí?, la última vez me sentí muy mal, no me voy a tomar, ni siquiera porque hay gente que se toma un antialérgico, antes de comerse aquello que le va a hacer daño, entonces, entonces, estoy leyendo aquí unos mensajitos, plus, que me están mandando fuera de la cabina, entonces con esto que les quiero decir, que aprendamos a vivir, con nuestra verdadera identidad, y para eso tenemos que comenzar, a descubrirnos, a autorrecordar, como digo yo, o sea, recordar quiénes somos, apagar esas voces que están fuera, para que puedas llegar a ver esa luz que está dentro de ti, que ciertamente hay sombras, pero esas sombras no son tus enemigos, esto es parte de tu esencia, que tienes la esperanza que se pueden transformar, que se pueden modificar, y que si no, puedes caminar con ellos en la vida, pero de una manera consciente, sin decir, soy el patito feo, ok, entonces, yo traje aquí unos posts, que se los voy a ir leyendo, que dice, el primero, el autoconocimiento, ayuda a generar conciencia, de lo que se piensa, y se siente, permitiendo así el dominio de nuestras emociones, mira qué maravilloso lo que es el autoconocimiento, genera conciencia para que tú puedas dominar las emociones estas que nos sabotean, y nos hacen quedarnos a mitad del camino, identificar las virtudes, las debilidades, o detonantes, por nombrar algunas cosas, para evitar vivir en piloto automático, esa historia de vivir en piloto automático, es la manera más infeliz de poder caminar por la vida, entonces nosotros somos seres pensantes, somos seres capaces, nosotros tenemos un tesoro por dentro, en el cual tú te vas, del cual tú te beneficias, pero también beneficias a otro, tú tienes un aporte para la humanidad, tú tienes un para qué existir, entonces es importante, es importante desde pequeño enseñar a nuestros hijos, y enseñar a las personas que nos rodean, tener esa responsabilidad, de enseñarle y darle como consejo, de buscar un poco de espacio y tiempo para ellos mismos, y conocerse aún más allá, no aprender que una definición ajena te defina, porque para mí no es lo mismo, de repente el ser aburrido, versus a qué es para ti un ser aburrido, ¿me explico? Por eso a veces a mí me gusta preguntar, ¿qué es para ti tal cosa? ¿A qué te refieres cuando dices eso? Porque eso trae fricción, eso trae complejo, eso trae situaciones, las cuales te las tomas personales, y mientras el otro está tranquilo, porque no pensó que te ofendió, o eso era una ofensa, porque es que no lo tiene metido en su sistema de creencia, a nivel cultural o social, no lo vio de esa manera nunca, para ti fue una ofensa, para ti fue algo que piensas y te lo creíste, y entonces empiezas a sacar conclusiones de quién eres evaluando, evaluando, o sea, nos evaluamos en versión a lo que la gente está viendo, y para eso voy a poner aquí el segundo, dice, el conocerte a sí mismo, que conocernos a nosotros mismos, ayuda a establecer relaciones saludables, a eso me refiero, se logra alcanzar las metas propuestas y superar retos, porque ¿qué pasa? Tu identidad y tu autoestima sube a un nivel bien óptimo, se facilita el alcanzar el éxito, y sientes la felicidad, la experimentas, la felicidad camina contigo, en el momento que tú eres todoterreno, en el momento que tú entiendes y abrazas tu esencia, se logra experimentar el estado de bienestar y satisfacción, entonces ¿quién no anhela esto? o sea, ¿qué persona? a veces nosotros estamos viviendo angustia existencial, estamos viviendo depresión y ansiedad, y es porque ni siquiera hemos hecho la paz con nosotros mismos, ni siquiera nosotros mismos nos hemos aceptado, no nos hemos valorado, o sea, mejor dicho, ¿qué vida tan triste? ¿qué auto vivir tan triste? El próximo post habla de facetas para conocerte a sí mismo, por aquí pasamos, miren esto, lo que es, lo que se es, perdón, después viene, voy a empezar, ¿no? de abajo hacia arriba, mira, la imagen, después viene lo que se muestra, el autoconcepto, y después lo que se es, entonces yo le puse un poquito ahí una definición pequeña de cada una de ellas, que es el próximo post, ok, la imagen es aquella interpretación que otros tienen de nosotros, lo que ellos definen de nuestra persona, o sea, así vivimos muchos, definidos por los demás, el autoconcepto, lo que una persona puede creer de sí misma, o sea, lo que yo considero que soy, pero ese considerarme que soy no quiere decir que sea un 100%, podría ser precisamente por mis creencias falsas, lo que se es, y esto viene con la realidad intrínseca que tenemos nosotros, de quienes somos realmente, la verdad que llevamos por dentro, y esta es la parte más puntual de lo que es el autoconocimiento, y lo que se muestra, que son aquellas máscaras que nos da el ego, y aquellas apariencias, ¿no?, en la vida, que sobre todo se ve mucho en las redes sociales, se disfruta bastante esa fantasía del ego, que ahí nada pasa feo, obviamente, yo a veces entiendo, o sea, que voy a estar publicando yo en las redes lo feo que me pasa, pero que tampoco hay que publicar y utilizar las redes sociales para mostrar una vida falsa, ¿verdad?, entonces, me gusta más bien ser un poquito realista, mostrar momentos bonitos, no tan bonitos, pero bueno, si realmente somos parte de una comunidad, y yo te sigo, tú me sigues, y soy un modelo para ti, y tú puedes ser un modelo para mí, bueno, vamos a ser genuinos y auténticos, entonces, pero el ego es, mejor dicho, nuestro peor enemigo en este caso de lo que es, ser nosotros mismos. Mira las preguntas claves que ustedes pueden llegar a hacerse para autoconocerse. ¿Quién se es? O sea, ¿quién soy? Esta pregunta va enfocada hacia tu persona, hacia tu valor, tu sentimiento, tus fortalezas y debilidades, y así, estas medidas dentro de la historia de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, o sea, es algo que debería ser, uno, es algo que tendrías que tener siempre, por eso yo digo, durante pequeños, sería una pregunta clave para siempre recordarla a nuestros hijos, ¿quién eres tú? Yo siempre pongo el ejemplo que yo a mi hija le decía, en vez de decirle, si eres desordenada, porque veía su cuarto de repente desordenado, yo en vez de decirle, tú sí eres desordenada, yo le decía, mami, si tú eres una persona ordenada, siempre la llenaba en su esencia, se la respetaba, no es que no me equivoque como mamá, pero bueno, mi intención siempre era en función a que ella se descubriera el valor que ella tiene y que también supiera que esas debilidades no son debilidades que le pertenecen a ella, que se las mostraba como de una manera externa para que ella viera que era capaz de poderlas transformar y yo le decía, si tú eres una niña ordenada, ¿por qué este cuarto está desordenado? O sea, mira la, evalúa la intención de la pregunta, entonces ella nunca pensaba que yo le estaba poniendo el pie encima en esta debilidad, sino que ella relacionaba eso como una situación dentro del cuarto, entonces iba con muchas ganas, mucho entusiasmo y positivismo a arreglar el cuarto porque ella es una niña ordenada, ¿verdad? Y yo le digo desde su valor, porque su esencia no es si tú no eres, o sea, tú no eres lo que eres, si eres o no eres desordenada, es parte de lo que nosotros sumamos, ¿verdad? a nuestro hacer, a nuestro diario vivir, obviamente el orden tiene un beneficio en la vida de las personas y por eso es la importancia de enseñar lo que es vivir ordenados, entonces aquí viene la otra pregunta que es, ¿qué se quiere? O sea, ¿qué es lo que yo quiero en la vida? Entonces esto, esta pregunta se hace en referencia a los objetivos que se quieren alcanzar, encontrar el camino, el cumplimiento de un propósito de vida que se logre por medio de aquellos objetivos realistas y alcanzables, o sea, es muy importante porque a veces nuestros vacíos, esa falta de identidad nos lleva a no saber ni siquiera quiénes somos, qué no queremos, qué queremos en la vida, para qué estoy yo aquí, entonces vives en apatía, vives en crisis existencial y realmente mira, hablo de este tema porque puede ser inclusive la raíz de tu tristeza, de tu depresión, la raíz de esa ansiedad que tú dices, pero ¿para cuándo es esto? O sea, que tienes como que esa angustia, ¿por qué? porque realmente este es parte del trabajo de ese viaje hacia el interior de nuestro ser que yo uso en el curso porque es que para mí es muy importante que uno pase por este camino, este camino a encontrar qué es la esencia que tú tienes por dentro y darte cuenta que hay algo que en el cual esa incomodidad que tienes es porque hay un plan más grande que tú que hay que llevar a cabo y que algo es como si Dios hubiera dicho esta es tu misión y ve por ello entonces como el alma sabe que hay una misión porque esa es la parte como que que conecta con la parte invisible con lo sobrenatural entonces está como que ven acá estás por el camino contrario o no te has dado cuenta que lo que te está pasando es porque dejaste de creer en ti porque no sabes perdiste se te fue el enfoque de para qué viniste o nadie es que bueno es muy difícil hoy en día yo creo que es algo que se está comenzando a hacer con conciencia llevar a las personas a entender que tienen un propósito y que tienen algo más grande que ellos mismos que se sale de su yo de su alrededor para poder aportar a una causa esa causa tiene que ver con gente allá afuera la humanidad lo que te rodea para llevar lo que es vitalidad déjenme un segundo que se me olvidó hacer algo aquí en el teléfono me está entrando una llamada y mi gente de la comunidad me tengo que salir para volver a entrar sorry entonces este sí porque cuando después me empiezan a escribir mi gente de Instagram y me dicen no se escucha entonces este esa esa tristeza está allí porque te está dejando saber que simplemente te está faltando encontrarte con tu esencia aquí está la otra pregunta entonces sería ¿por qué hacerlo? o sea ¿por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer? esta pregunta va relacionada con los valores que hace establecer un código moral que ayuda a alcanzar los objetivos en la vida para encontrar la plenitud entonces estas tres preguntas son muy claves o sea te encuentras la plenitud claro que te encuentras con la plenitud cuando tú estás caminando en tu en el camino correcto en tu llamado en tu propósito cuando te encuentras porque es que pasa por eso es que mucha gente ustedes los ven y encontraron el éxito y no tienen satisfacción porque están cumpliendo sueños ajenos porque están cumpliendo están estudiaron y trabajaron en función a he escuchado mucha gente que dice voy a estudiar medicina porque la medicina da mucha plata y quiero ser cirujano porque cirujano gana mucho dinero y yo digo wow estás yendo tras qué tras tus sueños o tras un presupuesto y un plan nada más llamado dinero en el banco está bien anhelar el éxito pero que ese éxito venga acompañado con aquello que te por lo que tú tienes pasión lo que te apasiona lo que lo que te hace elaborar sin que te canse es una función que fluye sola automática puedes estar 24 horas al día y no te cansa y lo disfrutas ahí es ahí es realmente lo que estás haciendo que eso que hagas este sea productivo y esa productividad viene automática conozco gente que ha hecho mucho dinero con cosas sencillas como haciendo tortas llenando globos o cortándole cabello a los perros así que por eso les digo quieres ser un médico exitoso porque da mucha plata el tema o realmente quieres llegar a cumplir tus sueños como lo que hay detrás de un arreglo floral que lleva felicidad a una casa y llega alegría al lugar lleva color hay un propósito detrás de cada cosa que se haga entonces a eso me refiero otro punto en el cual podemos ah yo tengo otra mira yo puse unas preguntas extras para aparte de eso que se pueden ustedes hacer para saber cómo encontrar ese tema de autoconocerte entonces aquí está qué cosas motivan o sea qué te motiva y qué es lo que te gusta qué es aquello que te motiva y que te gusta tanto otra pregunta qué esperas en el futuro otra qué cosas se deberían mejorar o sea qué sientes en los cuales tú sabes que no estás como que complementando tu asunto y que siempre sientes que hay que mejorar y que mejorar o sea no encuentras satisfacción entonces porque eso puede ser una señal de que no estás por el camino realmente correcto dice qué cambios se deben hacer para alcanzar aquello que se debería hacer porque es lo que deseas en el vivir qué cambios debes hacer para alcanzar aquello que deseas en la vida entonces bueno esas preguntas las pueden anotar las tienen allí y basado en esas preguntitas ustedes pueden curiosear un poquito más allá de lo que es el autoconocimiento voy a poner aquí unos ejercicios que se pueden utilizar para fomentar eso mismo el autoconocimiento estos ejercicios yo los he hecho los he practicado ustedes también lo pueden hacer primero se puede llevar un diario de emociones para aprender y aprender de ellas y las puedas comprender en ese diario vas anotando y ves cómo te estás sintiendo porque estás sintiendo lo que estás sintiendo las comprendes las drena las dejas ir eso es una tarea muy bonita lo del diario de las emociones planificar metas y el uso de una agenda personal eso te va a ayudar porque o sea yo digo que sin una visión la gente bueno la Biblia tiene un pasaje que dice sin visión el pueblo padece perece perdón entonces sí sin una visión tú sientes que tu alma muere de manera digamos no hablando como una muerte la muerte física hablando una muerte de esa crisis que vive ese duelo a diario y es por eso mismo o sea no tienes una meta no tienes una visión no tienes una agenda personal donde tú puedas llevar una meta metas cortas diarias sobre un plan mayor otra cosa es otro punto mejora la capacidad de atención y aprende a estar presente en el hoy ¿por qué? porque si no nos concentramos no vamos a ningún lado hay gente que salta de tienda en tienda de negocio en negocio de proyecto en proyecto de plan en plan y nunca hacen nada comienzas algo no lo terminaste comienzas muchas cosas a la vez y no hiciste ninguna o sea ahí está la parte esa que es importante mejorar esa capacidad de atención aprende a estar en el hoy concéntrate en cada cosa en cada día cada mañana cada día tiene su afán no te frustres no este te sientas mal si este día no fue tan productivo como el que viene pero la idea es que siempre esté en función al camino que te trazaste para llegar allá a esa meta que quieres alcanzar ese sueño y entonces puedes escribir en una lista tus virtudes y los defectos para ayudar a identificarlas y conocernos mejor ¿por qué? porque realmente como les digo virtudes hay aprovechemos esas virtudes para que nos ayuden a pasar al otro lado y aquellas que no aquellas cosas que no sean ¿verdad? tan favorables para nuestras vidas que se pueden llamar como defectos tomémoslas en cuenta ¿verdad? para agarrar y decir bueno quiero llegar a cumplir este sueño pero por aquí no me puedo ir porque es que por ejemplo yo no sé cantar no tengo voz entonces pero yo quiero llegar a llevar terapias a mis a mis clientes bueno yo sé que por ahí voy a llevar terapias a mis clientes pero como yo tengo de repente eso de que no sé cantar pues yo no me voy a poner a inventar que lo voy a hacer con un plan de que voy a cantar porque voy a frustrarme porque yo no canto tengo otro tipo de virtudes tengo otras cosas que las puedo utilizar a favor mío y van a lograr ese sueño que tengo por delante que lo voy a hacer que lo voy a hacer que lo voy a hacer